Ok, comenzamos con presentación, ¿verdad que sí? Ok, en presentación, la ganadora es Miss Saramundi. Ok, en reaje de baño, la ganadora no es Miss Saramundi. Ok, en talento, la ganadora es Miss Saramundi, imagino que le puedo decir, ahora vamos con traje de noche, talento para el final. La ganadora de traje de noche es Miss Saramundi, Talia Nacho. Ok. ¿Qué quieren saber? ¿Pregunta o talento? Talento. No lo podía hacer esperar más la ganadora de talento. Lo es. Bien. Lo quiero empezar Miss Saramundi. ¡Bravo! Vamos ahora con las categorías de pregúntas. La ganadora lo es, Taliana Cho. ¡Gracias! Vamos ahora, con support de la gente. Los premios especiales, estos no cuentan para puntos específicamente, ¿verdad? De la conferencia final, pero lo que es importante es la ganadora de film fotogénica, lo heredé su faraú. Y ahora estamos con la favorita del público. ¿Quién usted cree que es la favorita del film? ¿Quién está diciendo que es? ¿Quién está? ¿Hagamos un tiempo, eh? Ahora vamos con el premio Tanamá a la labor como montaña. Este premio fue bien especial porque las chicas nos ayudaron en esta ocasión a remodelar la vida de Tanamá. Voy a pedirle a Ivana y a Carlos que pasan por acá. Porque todas las chicas se votaron fuerte el aplauso para todas, todas, todas. Ellas, de verdad, hicieron un trabajo espectacular, así que todas tenían un regalito. Pero yo quiero saber entonces de todas, ¿subieron más dudas que, de verdad, sacaron dos puntos completos? ¿Seguieron dos que se destacaron, verdad, Ivana? Dime quiénes fueron. Tuvo un empate entre Ponce y el pueblo de Yaé. A ti y yo. ¡Ah, pero yo no puedo olvidar! No, espérate, pongo a tu bar, pongo a tu bar, porque esta nena que ustedes tienen aquí, que es el Qumy, el Qumy que nos va para Nueva York. Vamos, un aplauso para Naomi, que también se lleva un premio a la labor comunitaria que ha hecho durante todo este tiempo. Muchas gracias, mi amor. ¡Ave que! ¡Ave que! Voy a decirles quién es la quinta finalista en el Buscrash Puerto Rico 2009. Nueve para todas, quiero un aplauso. La quinta finalista en el Buscrash Puerto Rico. ¡Mis Chalot Diamond Scott! ¡Por qué aplauso! ¡Y la cuarta finalista en el Buscrash Puerto Rico! ¡Mis Chania Miller! ¡La tercera finalista en el Buscrash Puerto Rico! ¡Mis Barbara Pottimo! ¡A las dos que me hacen al presente! ¡La tercera finalista en el Buscrash Puerto Rico 2009 lo es! ¡Mis Taliana Jung! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para el canto! ¡Nueva bichas como diría Liana Sofía! Voy a buscar la primera finalista, la que rompe el cielo, por supuesto, a la ganadora. Tened en cuenta que desde la fin, la ganadora no puede cumplir conciencia. Yo le toque la embarazada. La primera finalista en el Buscrash Puerto Rico 2009 lo es! ¡Mis Chalot Diamond Scott! 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 Con esta nueva agenda, y tras Puerto Rico, son nueve, mis páginas, los nueve. Nueve, nueve, quiero darles las gracias a todas las personas que nos van a ser buscados, los clientes que nos van a ser buscados, los clientes que nos van a ser buscados, que ahora van a estar con los pueblos, en la cabeza de... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ valores!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡保teen!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²iz Wendy